Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kerpa, para los que no me conozcan. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban. Pícalo acá abajito en subscribe o suscribir. Y créeme, no te vas a arrepentir. Me encantaron mis videos, como me van a querer mucho, como yo los voy a querer muchísimo. Y ahora sí, ¡vamos a empezar! Muy bien, en el título, chicas, hoy les traigo un boxing de Bootsy Char, mes de enero. Ya empezamos este año. Ay, qué rápido se va todo, en verdad. Pero bueno, les traigo, ya saben, Bootsy Char, lo que es la normal y premium. Así que, ya vamos a empezar, chicas, con la Bootsy Char. El mes de enero es Breaking the Ice, como pueden apreciar. Y aquí viene el panfleto con sus respectivos precios. Aquí lo vamos a tener. El primer producto que veo es de la marca Skin & Roma. Y es el Truffle Therapy Face Gommage. No sé si esa es la pronunciación, Gommage. Pero que es un exfoliante en crema, con un poco de textura y fragancia. Su precio es de $28 dólares. Creo que esto ya lo he probado anteriormente. Pero ahorita que me acuerdo, el que yo probé era... Es que no sé si es el mismo. Pero les juro que ya he probado esta marca y me gustó. De hecho, era como que un... Bueno, este es micro exfoliante. Pero el que yo probé era la desmaquillante en espuma. Me gustó muchísimo. Bueno, lo vamos a estar checando, como siempre les digo. Lo siguiente que veo es de la marca Petite Pretty. Es el Voluminizer Mascara. Vean, es esta. Y su precio es de $16 dólares. Lo siguiente que veo es de la marca Pretty Vulgar. Y nos mandaron un corrector de $25 dólares. Ya lo había probado, chicas, porque Botsichar nos envió unas examples de esta marca. Y sí me gustó. Sentí que sí me cubrió lo necesario. Este, así que lo voy a estar checando porque, vean, ahorita traigo uno que es uno de mis favoritos. Que es este de Super Stay de Maybelline. Pero eso sí me eché muy poquito. Pero, no sé. ¿Ven estas marcas? Se supone que eso debió cubrírmelo. Lo siguiente que veo, chicas, es de la marca Glow Receive. Y nos mandaron el Watermelon Glow Sleeping Mask. De precio de $22 dólares. Este ya saben que yo ya lo he utilizado anteriormente. Este es el que les había dicho de mi anterior Bot Silute del mes de diciembre. Que me había gustado porque voy a estar probando el otro que es un serum, me parece. Ay, yo no me acuerdo. Y bueno, nos mandaron de Ice Beauty Scarlet Dusk. Esta paleta de ojos, me parece que sí. Sí, Eyeshadow Palette. Su precio es de $35 dólares. $34.99. Bueno, vamos a abrirla a ver qué show. Tengo muchos make-ups pendientes para hacerles, chicas. Y este está precioso los tonos. Vean esto. Ay, déjenme les quito el plastiquito. Pero vean esto. Qué tono tan más bello. Y les digo, les tengo demasiados maquillajes pendientes. Y la siguiente, chicas, es Botchichar Premium. Así que veamos qué show. Nuevamente, mismo panfleto. Este, aquí sí veo varias cositas súper interesantes. La neta, ¿eh? La neta del planeta. Aquí sí. Por ejemplo, de la marca Tula Skincare nos mandaron un cleanser en foam. Estos me encantan porque hagan de cuenta que sale el producto y sale como que en forma de espuma. Esos me encantan muchísimo. Y vean, buen producto. O sea, buen tamaño, perdón. Eso quise decir. 34 dólares. A ver, veamos qué show. Uh, la, la. Está preciosa la presentación, la neta. La neta del planeta. ¿Por qué les voy a mentir? Si no, sí, sí. Sí, sí está padre. De la marca Farsali. Nos mandaron el Liquid Glass Radiant Serum de 54 dólares. Esto sí está padre. Ahora sí, para que vean. Esto sí. Y una vez le doy las cinco estrellas porque vean, está padrísimo. Oh my God, muero por probarlo. De la marca Kat Von D, chicas, nos llegó Lolita Eyeshadow. 19 dólares. Es un tono bonito. A ver, vamos a verlo. Así es como se ve una vez fuera del empaque. Es su tono. Es un tono random. O sea, no lo siento así como que. Mmm, me hubiera gustado eyeshadow. Me hubiera gustado que fuera mejor un blush. Lo siguiente, chicas, es de la marca Too Faced. Y nos mandaron la paleta Palm Spring Dreams Cocktail Party Eyeshadow Palette. Palette, perdón. Su precio es de 45 dólares. Sí, lo que sí noto es que como que no mandaron así como que tú digas, wow, qué caro. Me explico. O sea, unas cosas así y otras no. Oigan, esto está genial. Porque aquí te viene el producto. O sea, información del producto y más aparte cómo puedes elaborar estos maquillajes. Órale, eso está genial, vean. Te manda otro. Eso está súper, súper divis. Y bueno, esta es la paleta. Está bien mona. Como todo lo de Too Faced. Y si la abren... O la la vea. Vean esto, por favor. ¿Qué les puedo decir? Está padrísima. Lo siguiente que nos mandaron, chicas, es de la marca Briezel Por Patrol Mask. Dictos for Clay Soflame Mask. No, 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 no. Ahora vamos a abrir qué show, qué show, qué tal. Blizz me gusta mucho, eh. La neta, me gusta mucho Blizz. Y bueno, por último, nos mandaron The Billion Dollar Browns. El Best Seller Kids. Pero como ustedes saben... Well, yo no me hago nada de eso. Porque como pueden apreciar... Pues es más que obvio que yo no me hago nada, ¿verdad? Y bueno, chicas, por este mes yo creo que sí le pongo cinco estrellas. Me gustó muchísimo, más que BOTSYCHAR normal. Oh my God. Y bueno, chicas, ya saben que pronto... Les prometo que pronto les voy a traer looks de esta paletita. Intentaré subírselos en Instagram. Este... Y bueno, ya saben que los quiero muchísimo. No se les olvide suscribirse, picar a la campanita. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye. Chau.